Ni un súper más, ¿eh? Ni un súper más, Sensei. Buenos días. ¿Cómo estás? Súper, súper nada más. Súper nada más. Hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien. Queridísimo, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a ver ejercicios de respiración, como terapia de respiración post-COVID. A la gente que seguramente le dio. Tenemos que volver a recuperar, digamos, la condición de nuestros pulmones, ¿cierto? Sí, su capacidad de respiración. Muy bien. Pues ahí te dejamos para que aproveches muchísimo. Nos vemos en unos minutos. Regresamos. Buenos días a todos. Buenos días, público. Buenos días, orquesta. El día de hoy vamos a hacer una terapia, que es una terapia de respiración post-COVID. A la gente que desgraciadamente se infectó o que salió medio positivo y que tuvo secuelas, esta clase de hoy va a ser muy especial. Lo principal que tenemos que saber es que a través de la respiración en nuestros pulmones, el oxígeno llega a la sangre, de la sangre al cerebro, por todo el cuerpo, las venas y nuestros músculos. Cuando nos enfermamos, en este caso de COVID, el virus es tan dañino que no nos damos cuenta cómo nos va minando. Tenemos gente que es maratonista, salió del COVID y sube cuatro pisos y se está desmayando, ¿no? No sabemos bien todavía los daños que va a generar o que genera, pero lo que sí sabemos es cómo recuperarnos. Primer ejercicio de respiración. Podemos estar sentados o podemos estar parados. Yo los voy a hacer parados porque estoy joven. Primer ejercicio de respiración es abdominal. Voy a inhalar por la nariz y voy a sacar por la boca. Cuando inhalo, voy a inflar mi estómago y cuando exhalo, lo aprieto. Tres tiempos inhalo y tres tiempos exhalo. Uno más. Y exhalo. Tres segundos. Ahora voy a hacer respiración diafragmática. Voy a hacer de cuenta que mi camisa me queda muy apretada y quiero dar un botonazo, ¿vale? Entonces voy a ensalchar mis costillas y voy a apretar mi estómago al sacar. Tres tiempos inhalo y exhalo tres tiempos. Inhalo tres tiempos y exhalo tres tiempos. El diafragma va a subir. Inhalo y exhalo. Último. Inhalo y exhalo. Tres segundos. Uno, dos, tres. Siguiente. Podemos hacer sentados o pueden estar acostados también. Vamos a inhalar por la nariz. Lo más que aguantemos y vamos a sacar haciendo bau. Como echando bau a un cristal, voy a hacer subir un brazo, inhalo y me inclino hacia mi izquierda cuando exhalo. Como apacando el vidrio. Inhalo y al inclinar me exhalo. Inhalo y exhalo. Hacemos el contrario. Esto es para las secreciones que están en los pulmones. Si no hacemos terapia de respiración, se van a ir hacia el fondo de los pulmones y es bien difícil sacarlas de ahí. Ahora, inhalo con la izquierda y al inclinarme exhalo. Opaquen el vidrio. Inhalo. Exhalo. Último. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Siguiente. Voy a inhalarlo así un poquito más profundo. Tres tiempos nada más. Uno, dos, inhalo. Detengo dos segundos y exhalo en seis. Tres, tres, dos, seis. Tres segundos, dos segundos, seis segundos. Inhalo. Exhalo. Tres segundos, diez segundos, seis segundos. Inhalo en tres. Detengo dos. Exhalo en seis. Detengo dos. Inhalo en tres. Y exhalo. Inhalo en tres. Detengo en dos. Y exhalo en seis. Último. Inhalo en tres. Detengo dos. Y exhalo en seis. Siguiente. Vamos a respirar lo más profundo que podamos, pero sin exagerar, porque si jalamos mucho aire, me voy a marear. Entonces, despacito, donde puedan, y vamos a exhalar. Y cuando exhalemos, vamos a hacer tres veces como carcajadas, pero opacando el vidrio. Inhalo. Saco tres. Inhalo. Inhalo. va de nuevo. Inhalo. Exhalo. Uno más. Exhalo. Muy bien. Con este tipo de respiraciones, tres series de seis, y cada vez le van subiendo más. Lo más importante cuando nos recuperamos es, mi recuperación pulmonar la voy a tener, pero en mi cuerpo, ¿qué pasa con mi cuerpo después? Se sigue venando porque estoy inmóvil. Entonces, lo que tengo que hacer es combinar. Les voy a enseñar una respiración, que es la que yo hago. Van a inhalar sin respirar. Sin respirar. No jale por la nariz. No. Nada más dejen que entre el aire por su nariz al pulmón cuando subo los brazos. Dejo que entre el aire y exhalo. Dejamos que entre y exhalo. Uno más. Si sube en tres, baja en tres. Empezamos. Inhalo. Uno, dos, tres. Exhalo. Uno, dos, tres. La exhalada, cuidado. Uno más. Ahora, recomendación. Para que mi cuerpo no sufra de más por el atrofio de los músculos, de no movernos, por estar haciendo puras respiraciones, vamos a combinar a ustedes sentaditos. Nada más se tiren el pie. Inhalo. Y exhalo. Sentaditos. Inhalo y saco un pie. Y regreso. Tres tiempos atrás. Inhalo. Tres. Aguas en el regreso. Tres. Tres, no, dos y medio. Una más. Y en casa, si nos movemos con la respiración y la inhalación y la exhalación, va a ser mejor porque activamos la sangre y la repartimos al cuerpo. Inhalo. Exhalo. Inhalo por nariz. Y exhalo por nariz y boca. Un izquierdo y un derecho. Inhalo. Y exhalo. Movemos nuestro cuerpo. Activamos los músculos para que les llegue la sangre que a través del oxígeno va a recorrer. Último. Y listos. Ok, muy bien. Y listos. Ahora sí ya. Vas a perder, vas a perder. Ya recuperé a nuestros bailadores. Ahora ya traen oxígeno. Así que todo con ellos. Muy bien. Sensei, muchísimas gracias. Un placer. Un placer como siempre estar aquí contigo. Te lo agradezco muchísimo.